Consagración a Dios Padre Día 28 Mensaje de Dios Padre Un tiempo, en el Antiguo Testamento, los hombres se comportaban como animales. No conservaban ninguna señal que indicara en ellos su dignidad de hijos de Dios, su Padre. Y así, para hacerles saber que quería elevarlos a la gran dignidad de hijos de Dios, tuve que demostrar una severidad a veces espantosa. Más tarde, cuando vi que algunos eran bastante razonables y que podían entender finalmente que había que establecer algunas diferencias entre ellos y los animales, comencé entonces a colmarlos de beneficios y a concederles la victoria sobre los que todavía no reconocían y conservaban la dignidad de ellos. Y como el número de ellos aumentaba, les mandé a mi Hijo, adornado con todas las perfecciones divinas, dado que era el Hijo de un Dios perfecto. Fue Él el que trazó el camino a la perfección. Por Él os he adoptado con mi amor infinito como verdaderos hijos. Y después, no os he llamado más con el simple nombre de criaturas, sino con el nombre de hijos. Os he revestido con el verdadero espíritu de la nueva ley, que os distingue no sólo de los animales como los hombres de la antigua ley, sino que os eleva por encima de aquellos hombres del Antiguo Testamento. A todos os he elevado a la dignidad de hijos de Dios. Sí, vosotros sois mis hijos, y tenéis que decirme que soy vuestro padre. Pero tened confianza en mí como hijos, porque sin esta confianza no obtendréis nunca la verdadera libertad. Os digo esto para que reconozcáis que he venido para esta obra de amor, para ayudaros potentemente a sacudir la tiránica servidumbre que aprisiona vuestra alma y para haceros saborear la verdadera libertad, de la cual proviene la verdadera felicidad, que en comparación con ella, todas las alegrías de la tierra no son nada. Elevaos todos hacia esta dignidad de hijos de Dios y respetad vuestra grandeza. Y yo seré más que nunca vuestro padre, el más amable y el más misericordioso. He venido para traer la paz con esta obra de amor. Si alguien me glorifica y se confía en mí, haré descender sobre él un rayo de paz en todas sus adversidades, en todas sus turbaciones, en sus sufrimientos y en sus aflicciones de cualquier tipo. Sobre todo, si me invoca y me ama como su padre. Si las familias me glorifican y me aman como su padre, yo les daré mi paz y con ella mi providencia. Si los trabajadores, los industriales y los diversos otros artesanos me invocan y me glorifican, yo daré mi paz. Me mostraré como padre amorosísimo y con mi potencia aseguraré la salvación eterna de las almas. Si toda la humanidad me invoca y me glorifica, haré descender sobre ella el espíritu de paz, como un rocío bienhechor. Si todas las naciones, como tales, me invocan y me glorifican, no tendrán más nunca discordias ni guerras, porque yo soy el Dios de la paz, y allá en donde estoy yo no habrá guerra. Reflexión ¿Continuaremos creyendo que Dios está alejado de nosotros y que gobierna el mundo al estilo del viejo Júpiter, que como dueño irascible y violento, daba órdenes y lanzaba rayos cuando los hombres no obedecían en forma inmediata sus órdenes? Por el contrario, de los ejemplos que hemos citado, salta a la vista una realidad bien distinta. Dios es un padre infinitamente delicado que busca salvar por todos los medios a sus hijos de las consecuencias producto de sus grandes culpas. Pero para hacer entrar al campo de juego a su misericordia, tiene necesidad de alguien que en la tierra haga resonar los latidos de su corazón de padre e interceda por los hermanos cautivos. Si esto era en el Viejo Testamento, tanto más resultará ahora, después de la venida del Hijo, que se nos manifestó en la plenitud del corazón del Padre, aunque nosotros todavía no lo hemos alcanzado a comprender. El Padre está de nuestro lado. Pobre Jesús, qué mal ha sido recibido tu mensaje. Pobre Padre nuestro, que sacrificaste a tu único Hijo para volver a abrazar a todos tus hijos y para escucharte llamar Papá por todos ellos. ¡Qué mal hemos acogido el amor que nos vinieron a dar! Un amor que pone totalmente al servicio de los hijos para hacerlos crecer en el amor. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Asimismo, yo les digo, si en la tierra, dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se la concederá. Por todo cuanto hemos manifestado, sin dejar de mencionar que en las Escrituras existen muchísimos otros ejemplos similares, se deduce con extrema claridad que Dios obedece al hombre si éste le pide por amor cualquier cosa que sea en beneficio de nosotros. Porque Él es nuestro Papá y si le pedimos cosas buenas, entonces estará feliz de otorgárnoslas. Más bien, es su propio espíritu actuando en nosotros quien se las pide. Es la hora de la misericordia. En la biografía del santo cura de Ars, se lee que un día el demonio se le apareció y en tono muy rabioso le gritó, ya me has arrancado 70 mil almas. Era el fruto de una vida pasada en el confesionario, en oración continua y vivida a base de papas cocidas sin sazonar. En la biografía de la madre Faustina de Kowalska, se lee que mientras estaba abordando, le pidió a Jesús, ¿me harías un regalo? ¿Podrías salvar a todos los que mueran hoy? Ante las objeciones de Jesús que le hacía notar que lo que pedía era una cosa muy grande, la madre objetó, ¿por qué? ¿Acaso hay un límite a tu potencia de amor? Y Jesús dijo su sí, dijo sí a su propio espíritu que le rogaba hacer dicho acto actuando en la pequeña Faustina. Intentemos hacer una comparación racional. ¿Existe una proporción entre las 70 mil almas salvadas por el párroco de Ars con una vida de extrema penitencia y las aproximadamente 300 mil almas que Faustina salvó con un breve diálogo? Esta es la diferencia que pasa entre la espiritualidad de la penitencia y de la misericordia. Meditación Consideremos que ambas espiritualidades salvan almas. Dios se vale de todos nuestros actos e intenciones santas para intervenir y rescatar a sus hijos. El gran deseo del Padre, como el de cualquier padre en la tierra, es reunir a sus hijos sentados a la mesa en un encuentro sin fin. Pidámosle al Padre cada día que salve todas las almas del mundo para reunirnos todos algún día con Él. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!